Una vez por una vez Una vez Otra vez buscándome, señalando mis defectos Que alcanza y está bien, es un mundo tan perfecto Que más da si mi pijama tiene agujeros que no sé Que más da si no soy flaca, inteligente y tengo acné Ella siempre tan exacta y yo nunca lo seré Así es mi vida y no cambiaré Mañana es la boda y esta noche la ensayamos No hay espacio para errores ni improvisación Llegarán los invitados, brillarán los decorados Quedarán tan encantados con la recepción Y vendrán de la revista, nos harán una entrevista Haremos muchas bodas y esta sale bien Lo sé, pongamos foco, así salen bien las fotos Respiremos, reaccionemos, hay que resolver Una vez yo quiero ver mi familia muy unida Sin pelear, sin provocar, disfrutando de la vida Porque tengo a mis dos hijos y un trabajo excepcional Y por fin mi prometido, mi marido el fin será Dos anillos y un derramo, siete pisos de pastel Muy felices para siempre otra vez Otra vez de mal humor No conozco su sonrisa Ya sé que la pasamos mal Son las cosas de la vida Quiero que ella esté contenta, predispuesta y sea cordial Motivada, perfumada y sin una queja de más Su costado más brillante, ella nunca deja ver Indomable, terca, frágil, lara vez Una vez, por una vez, es lo último que pido Una noche para mí, un tesoro yo persigo Hoy no puedo demostrar, es mi oportunidad Y quizás poder ser alguien, no una chica más Y prometo que lo gano si tan solo dices o qué Y sentirme muy, muy libre, tan, tan libre Una vez No es momento para hablar, no combina el delantal El pescado huele mal, mejor cambiar Dame, yo quiero saber si fue, dónde es que se fue Yo soy menos importante que un jarapé Tantas cosas para hacer, y de años el mal daño Puedo entrar, es porque diga una decisión Y una vez Y otra vez Y otra vez Ok, ok Fe Ok, fe Ok, que vas a sufrir Esta vez Esta vez Me ilusiré Mi plan, mi noche Esta vez Esta vez Me ilusiré Me ilusiré Mi plan, mi noche Me ilusiré Tan solo dices Me ilusiré Y otra vez Esta vez Será un día Tenso Duro Largo Amate Sin dudas Sin dudas Poe Sim Voir El Puede Poe